pues a petición de ustedes llega este tema de el retiro de efectivo de mis tarjetas de crédito vale la pena hey que onda señores como están bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de su amigo y servidor el chitu como no con muchísimo gusto señores y si así es trayéndoles hoy un nuevo videito señores vídeo en el cual en esta ocasión vamos a estar respondiendo a la pregunta es conveniente retirar efectivo de mi tarjeta de crédito y la respuesta que les voy a dar es muy contundente y es un clarísimo no aunque también cabe la opción del depende de hecho depende de qué caso y depende de en qué circunstancia correcto varios de ustedes me han estado preguntando últimamente si vale la pena si es conveniente retirar efectivo de sus tarjetas de crédito porque les da la opción dependiendo de la tarjeta por ejemplo en el caso de no no te permite retirar el 5% de tu línea de crédito sin pagar ninguna comisión más que la del cajero automático en donde retires y esto cabe aclararlo al decir retirar efectivo de la tarjeta de crédito estamos hablando de ir a un cajero y retirar un monto en efectivo eso o también disponer de tu línea de crédito en tu cuenta de débito del mismo banco ya sea que lo hagas en efectivo a través de un cajero o a través de un retiro electrónico que te pasen parte de tu línea a tu cuenta de débito a este tipo de retiros nos estamos refiriendo en ningún caso estamos hablando del autofinanciamiento que si tienes dudas de qué es el autofinanciamiento te voy a dejar un videíto por acá para que puedas ir a verlo ya hablamos también de por qué jamás convendría realizar un autofinanciamiento estaba yo hablando del ejemplo de nu en ese caso podría ser ya que no estarías incurriendo en ningún cargo extra más que el de la comisión del cajero donde decidas retirar y en algunos casos puntuales donde por ejemplo hsbc banregio si he visto que en algunos casos muy puntuales te permiten retirar sin comisiones pero ojo mucho mucho cuidado hay por ejemplo bancos como hsbc que al menos es el que yo conozco que así te lo vende te dice dispón de efectivo de tu tarjeta tal sin comisiones pero no te dice otra cosa no te dice sin intereses porque resulta que al disponer de ese efectivo si no te van a cobrar la comisión por disposición del efectivo por retiro de efectivo de tu tarjeta pero sí van a empezar a generarse intereses diarios aquí lo que te recomiendo es que revises tu contrato porque en el contrato de tu tarjeta de crédito sea cual sea la que tengas va a venir un apartado de qué pasaría en caso de que dispongas si te cobran una comisión por disposición o retiro de efectivo tendrás que pagarla y además tendrás que ver si esa disposición generará intereses a lo largo del periodo en el que hayas dispuesto de esa línea no incluso lo que te dice hsbc es bueno pues retira x cantidad y la pagas en x meses con x mensualidades al final terminarás pagando bastante más por incurrir en intereses aquí lo mejor es que tú veas tu contrato y que si te llega una promoción de estas de que retira efectivo dispone efectivo y todo antes de precipitarte a realizarlo te preguntes a ver qué me está cubriendo esta promoción realmente me conviene realmente puedo hacerlo no pagaré intereses o conviene a mis intereses conviene a lo que yo estoy esperando y cuando sí podría ser recomendable retirar en efectivo de la tarjeta pues en un caso de extrema extrema extremísima pero ya es último recurso emergencias no es para nada ni ideal ni deseable para eso tendríamos que tener ya formado nuestro fondo de emergencias pero si estamos ante una situación que ya nos supera nos rebasa a nivel financiero incluso y necesitaríamos recurrir a eso podríamos hacerlo sin embargo con la conciencia de que una vez realizado este retiro cortamos la tarjeta la tiramos lo que sea pero ya no podemos usarla más correcto sólo en estos casos donde realmente no haya otra opción a la cual recurrir podríamos plantearnoslo pero que sepas que normalmente retirar efectivo de tu tarjeta de crédito va a acarrear intereses altísimos la única vez o el único momento donde convenga sería donde no pagues absolutamente nada ni por comisión de disposición ni por intereses hay bancos que no te cobran intereses pero si te cobran la comisión por disposición de efectivo que puede ser del 4 del 6 por ciento es por eso que yo te digo que revises tu contrato en el 95 96 por ciento de los casos te dirían no no conviene porque los intereses son muy altos y cuidado con atrasarte porque si te atrasas ahí si desencadenas todavía una ola de intereses mucho mayor entonces ten mucho cuidado no te lo tomes a la ligera no te autofinancies y mucho menos retires efectivo de la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito es importantísimo recordarte que es un medio de pago lo único que haces es pagar por tus bienes productos y servicios con ella obtienes beneficios y después le reintegras el dinero al banco pero no lo veas como otra cosa más que como eso porque de no controlarte y de hacer las cosas de manera precipitada podrías poner muy en riesgo tus finanzas déjame un comentario tú sueles retirar efectivo de tu tarjeta de crédito lo haces no lo haces regularmente cuando lo has hecho te gustaría hacerlo hazme saber tus experiencias en cuestión de el retiro de efectivo de tu tarjeta de crédito señores si este videazo les gustó recuerden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más vídeos de finanzas y de tecnologías señores y también les recuerdo seguirme en mis redes en insta en face en tiktok en threads en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes señores este fue el videazo con vale la pena retirar efectivo sacar efectivo de mi tarjeta de crédito es todo por ahora y nos vemos en la próxima gracias bye bye